Uff, Nueva York, New York o la Gran Manzana. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos a la bonita ciudad de Nueva York. Esta vez nos encontramos en el Central Park. Hace mucho que ya quería grabar un video aquí. Muchos de ustedes saben, pues está terminando el otoño y vamos a entrar a el invierno. Y me gustaría mucho mostrarles cómo empieza a haber cambios aquí a unas semanas la Navidad. Entonces, vamos a darnos una vuelta por aquí por el Central Park. Ya hay una pista de hielo que la verdad se ve muy chida. No creí que todavía estuviera, yo creí que lo ponían ya más en invierno. Bienvenidos a Central Park. Una de las cosas que más me encanta de esta temporada es la combinación de colores que vas a encontrar aquí en el Central Park. Estos anaranjados, esos amarillos, combinados con el verde todavía que te vas a encontrar, la neta, están súper, súper bonitos. Ya me topé más o menos como con tres sesiones de fotografías. Las tres fueron de bodas. Es de mi temporada favorita, así que quise empezar a hacer videos en esta temporada para que puedan admirar lo hermoso que se ve Nueva York. En este caso, Central Park. ¡Suscríbete al canal! Amigos, como pueden ver, no les miento con estas vistas que se tienen aquí del Central Park. Padrísimo porque la combinación, el contraste entre los enormes edificios, los rascacielos de la ciudad y con los hermosos árboles, la neta, está bien chido. También quiero que me acompañen, miren, justamente estamos a un lado de la pista de hielo. No sé si sea gratis, quiero pensar que sí. Creo que esta hay una que ponen, si no me equivoco, en Bryan Park. Ponen, y creo que también es totalmente gratis, no estoy seguro. Miren, quiero que vean, la neta se ve bien bonito. No sé patinar, sinceramente. Pero vean nada más, qué precios y hora de pista. La neta, se ve que está divertido. Para los pequeños puedes, pues, ponerte esas cosas como de plástico para que no te vayas a caer. Vean nada más, se me vea muy divertido. Yo creo que un día de estos nos vamos a atrever a entrar y les voy a grabar un video para ver qué tal nos va ahí adentro. Pero vean nada más, se me vea muy bonito. Creo que me ha tocado, lo miré en un recuerdo, si en una película o lo miré en un videoclip o en un vlog también de alguien, pero incluso hasta pidieron una vez matrimonio en esta pista de hielo. La neta, qué detalle, qué detalle. Disfruten de estas imágenes. Ok, acabamos de pasar por aquí y realmente, como podemos ver, sí cobran, sí cobran la pista de hielo, pero la neta sí está caro, la neta está caro. Dice Ice Skating, que es para entrar, como los tickets, por dos personas te cuesta 52 dólares. Ya desde ahí, la verdad, está alto el precio. Y ya todavía, aparte de eso, tienes que rentar como Ice Skates los zapatos, los patines. De esos también por dos serían 22 dólares. O sea, ahí hagan la cuenta porque yo no fui a la escuela, pero vean nada más. La neta, la neta, para mí, yo quiero pensar que para hacer esta atracción, aparte, no sé qué tiempo puedas estar, claro, patinando, pero la neta yo creo que sí, si esto un poquito, un poquito lo va a dar los precios. Así que mejor nos vamos al que está gratis, ahí a Brian Park. Hay muchas atracciones aquí en el parque y cuando digo muchas, es muchas, la neta, se los juro. Ojalá vendan café porque la verdad está haciendo un chorro de frío. Sí, creo que sí, tiene café. Dice Welcome to the Park. No sé realmente, solamente dice eso, pero no dice qué es. Quiero pensar que es una cafetería. Son puros como árboles, pero ya no tienen ni hojas ni nada. Vénganse por acá. Mira una ardillita, mira una ardillita. Aquí abundan las ardillas, ¿eh? No es como allá en mi pueblo que si venga una ardilla ya la mataron y ya se la chingaron. Nos aprovechamos para pasar al baño, la neta no sabíamos que teníamos ganas, pero estuvo a gusto. Vamos ahora a buscar un café porque la neta ya está haciendo frío. Estamos 9 grados, no sé si se alcanza a mirar. ¿Sí se ve? 9, 9 grados. Entonces, ya se empieza a sentir un poquito más el frío de la noche. Y obviamente cuando estamos rodeados de árboles, pues obviamente hace más frío. Pero la neta las vistas ya empiezan a ser todavía más, más bonitas porque ya empiezan a prender las luces en todos lados. Acaban de prender esas lámparas y ven ese castillo, como un castillo de casa, no sé. Entonces ya se empieza a ver bien bonito. La neta la ciudad de noche, la ciudad de Nueva York, pues es muy bonita. Tiene muchas cosas para mirar, muchas cosas para ver. Pero en especial de noche porque como que las luces de los edificios adornan mucho la ciudad. Y las gran pantallas también. Vamos a buscarnos un cafecito porque ya está cayendo la noche y ya está empezando a hacer un poquito de más frío. Cada vez la temperatura sigue bajando un poquito más. Estábamos buscando una cafetería, encontramos una tienda aquí donde se miraba como un castillo. Estábamos como un puente y una tienda pero está cerrada y a mí me urge un café sinceramente y a la camarógrafa también. Así que vamos a seguir buscando un café. Pero disfruten de las vistas de la noche aquí en Central Park. Ok, pues ya cayó la noche de aquí. Igual que sigue bajando la temperatura. Vamos ahora sí a buscar un café porque la neta las manos ya se siente el frío. Tengo que irme cambiando para ir agarrando la cámara porque ya no se soporta el frío tanto en las manos. Y es que son las primeras noches, o sea apenas se viene el invierno, todavía seguimos en otoño. Creo que el invierno cae ya prontito. La verdad aunque hace frío, disfruta uno mucho de las vistas. Van a venir, déjense caer en estas fechas, la verdad yo se los recomiendo. Si me preguntaran qué fecha estaría chido, qué temporada estaría lindo para venir a Nueva York. Realmente otoño e invierno, sinceramente. Aparte que yo sinceramente yo disfruto mucho más el frío que el calor. De repente porque el calor es un chorro, o sea no te lo quitas ni tomando agua ni nada. Y el frío pues te abrigas rico, unos guantes, un gorrito y te dejas caer un cafecito y chingón. Andamos aquí todavía en Central Park, vámonos a dar el rol. Bye, chamacos y chamacas. Ok amigos pues acabamos de salir del Central Park, acabamos de llegar a la quinta avenida, la famosísima quinta avenida. Pues nada más este dato, me acordé que justamente en ese building que está detrás mío, no sé si alguno de ustedes, quiero pensar que si miraron una película que se llamaba, bueno en español, Mi pobre angelito. En inglés, Home Alone, si no tengo mal el dato. Ese, precisamente ese es el building donde se grabó una parte donde el niño entra y la neta no recuerdo qué hace. Creo que sigue buscando a su mamá, no sé qué. Pero nada más quería decirles eso, síganme las manos. Bien, acá vamos a entrar a la estación del tren. Vamos a tomar el tren N o el tren R porque nos vamos a mover hacia Bryan Park. Vamos a buscar un café ahí, a ver si podemos encontrar la otra pista de hielo que les comentaba. Así que pues vamos, se conviene. Les quiero decir que solamente los que tenemos mucho dinero tenemos esa, este, ¿cómo se llama esa? Ay, córrenle que creo que es nuestro tren, córrenle que creo que es nuestro tren. No, estamos seguros, ese es él. Cuidado ahí. Ok, estamos arriba. Como está bien bueno el frío, está haciendo mucho frío la verdad, nos dejamos venir a un restaurantito de ramen, que me gusta mucho el ramen y el sushi. Entonces, nos dejamos venir aquí, está bonito lugar, les voy a dejar la ubicación para que, si se andan por aquí, se den una vuelta. Ahí me pedí ahorita este juguito como de fruta, que, pero está rico, está rico. Pedí un ramen, que casi siempre pido, que es un tancaxu, tancaxu. No sé cómo es, pero tiene puerco y está muy bien. Adelante, está muy rico, ahorita les voy a enseñar lo que me pedí. Parece como pozole. Justo les estaba diciendo que me iba a llegar la comida y no tardó demasiado, vean nomás. ¡Wow! Está riquísimo. Vamos a darle. A probarlo. Huevito, el huevito se ve rico. Aprovecho, muchachos. Tres tamaíces. Guau, el huevito se ve rico. Guau. Súper chingodoro. Ya se falta. Nunca la comida. Súper chingodoro. Se falta. Minou. Te pedir por acским. Minou. 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 Está riquísimo además Bien pues Yo ya terminé Que agusticidad Muy recomendable Agusticidad Y bien amigos Una disculpa Aquí me estaba despidiendo De todos ustedes Pero No me di cuenta Que Estaba grabando Mi cámara En timelapse Así que Pues no se registró El audio Una disculpa Pero bueno Solamente les quería decir Que muchas gracias Por haber visto el video Que los veo en el próximo video Muchas gracias Y que me dejen sus comentarios Si es que quieren Que visite algún lugar Aquí en Nueva York Que hayan visto el TikTok O en algún otro lado Para desmentirles Si está chido o no Nos vemos Gracias